¡Largaron! ¡El Clásico Paraguay! Sale a comandar las acciones el número 2, Tómbolo. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Estruendo. A la cabeza se ubica por fuera el competidor número 6, el tranco cuarto adentro, queda el número 1, Robin Tato. Quinta ubicación, ven accionando el número 13, Cracky Chiuauro, viene cerrando la marcha el 5, Gariba. Los competidores se enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400. En 22 segundos con 44 centésimas, el puntero es el 2, Tómbolo. Va corriendo con dos cuerpos de ventaja, su ubicación del número 6, el tranco. A medio cuerpo se ubica el número 4, Estruendo. Cuando los participantes del Clásico Paraguay hacen el ingreso al tiro derecho final. Faltando 450 metros para el disco, se mantiene la vanguardia, el número 2, Tómbolo. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, el tranco. A medio cuerpo se ubica el número 4, Estruendo. Cuarta ubicación, lo va haciendo el 5, Gariba. Quinto adentro queda el número 1, Robin Tato. Por fuera lo va haciendo Cracky Chiuauro. Los competidores se enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El puntero, Estúmbolo, pero rápidamente se lanza en busca del puesto vanguardia. El número 6, el tranco. Los competidores se enfrentan los últimos 50 metros. Pasó de largo el número 6, el tranco, que con la monta de Carlos Sebastián Méndez se impone en el Clásico Paraguay. ¡Eclusaron el disco! ¡Ecluso! 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 ¡Ecluso!